Animales fantásticos, sinopsis cantada Al final de la primer película El poderoso mago oscuro Grindelwald Fue capturado por el congreso mágico de los Estados Unidos de América Esa parte entra un poco justo Pero cumpliendo con su amenaza Grindelwald escapó Y comenzó a reunir seguidores Para reinar sobre todas las criaturas no mágicas En un esfuerzo por frustrar los planes de Grindelwald Albus Dumbledore reclutara a su antiguo estudiante Newt Scamander Quien accede a prestar su vida sin conocer los peligros que aguardan El amor y la lealtad son puestos a prueba En un mundo mágico cada vez más divertido Gracias Siguen en cartel Pará, 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 pará ¿Te quema la película? No tengo la menor idea Es la continuación de Animales Fantásticos Si viste la 1, seguí con la 2 Ya está, si no la viste, ¿a qué mierda vas a ver todo esto? Ha sido Prejojando Estreno, mi nombre es Lea de Bechi Y nos vemos la próxima vez